Oye Fecín, ¿qué es lo que culiado que está ahí? No sé, hermano, lo cacho Seguro que como ahora es como medio perky, ¿no? Sí, es como me abuelo ¿Para abuelo? Vamos a abuelo, vamos Estorbas, nadie se alegra de tu presencia Estorbas, afecto el rato pegado a mi piño Estorbas, aquí no brilla ni tu ausencia No tienes esencia ni pasta pa'l rap, niño Estorbas, nadie se alegra de tu presencia Estorbas, afecto el rato pegado a mi piño Estorbas, aquí no brilla ni tu ausencia No tienes esencia ni pasta pa'l rap, niño Hago ding, ding, ping, parece Peppa Pig Pego un hit en el ring, el Fecín es el MVP Pistando las huellas que te dejé a ti Nadie te quiere como a los Paco en marcha estudiantilas Estorbao, más que curado en fonda Más pago que angustiao pidiendo monedas en una rotonda Haceme un helado, agarra la anaconda Que me voy a la micro y calla pegarme una bomba Estorbao y estoy pasado mierda Serví menos que usa Invol corriendo sin pierna Encendí un perno y volé a la perna Te digo chao como mormón parao afuera de mi puerta Sal de aquí No cumple los requisitos, pa' raper ya se la corto Yo nunca me complico Tu rap es solo un mito, el mío es más maldito El tuyo está más vacío que un paquete de Doritos Así es Aprende que a vos no te quieren Ni tu madre, ni tu padre, ni perro, ni gato, ni menos mujeres Tanta cara de weón la que tiene que aún cree En la historia del conejito y el ratoncito Pérez Estorbas Nadie se alegra de tu presencia Estorbas Acepto el rato pegado a mi piño Estorbas A ti que no, se aplica y colágeno Si maquilláis tu imagen como otra vez tiene esquina No soy cínico, no entrí en pánico No soy satánico, tranquilao Pareces cordero magallánico Seguridad demuestra mi rostro germánico Mediocridad en tu intelecto básico Y sin ánimo, y sin ánimo De vacilarte te diré que estorbas Como José Antonio Gassel, una popla Nadie te invitó, llegaste solo Aquí estamos, justo y preciso Y tú eres el que sobra Como haters en comentarios de YouTube Si no hacen nada por el rap, no entiendo Tu ingratitud, mucho menos tu actitud De vieja zapa con puchenta Tu iba ya tocata, pero yo rapeaba en los noventa Entonces, ¿quién es el que representa? ¿El que siguió siendo música? ¿O el que hoy por no serlo se lamenta? Esta vida no es para perdedores El público no juega ni siempre escucha a los mejores Estorbas Nadie se alegra de tu presencia Estorbas Todo el rato pegaba a mi piño Estorbas Aquí no brilla ni tu ausencia No tienes esencia ni pasta pa'l rap, niño Estorbas Nadie se alegra de tu presencia Estorbas Todo el rato pegaba a mi piño Estorbas Aquí no brilla ni tu ausencia No tienes esencia ni pasta pa'l rap, niño